La chiquilin te miraba de afuera Como a esas cosas que nunca se alcanzan La niata contra el vidrio en un azul de frío Que solo fue después viviendo igual al mío Como una escuela de todas las cosas Ya de purrete me diste entre asombro El cigarrillo, la fe en mis sueños Y una esperanza de amor Como olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas Yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel De no pensar más en mí Me diste en oro un cuñado de amigos Que son los mismos que alientan mis horas José el de la quimera Marcial que aún cree y espera Y el fraco Abel que se lo fue Pero aún me guía Sobre tus mesas que nunca preguntas Lloré una tarde el primer desengaño Me hice a las penas y bebí mis años Y me entregué sin luchar En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas Yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel De no pensar más en mí Y meوت Música Gracias.